Y precisamente como parte de la Semana de la Niñez, diversas organizaciones realizan acciones en atención a este sector bajo el contexto precisamente de emergencia sanitaria provocado por la pandemia de la COVID-19. Para brindarnos más acerca de esta experiencia y sobre la organización EDUCO, justamente nos acompaña a través de Skype su director nacional, quien es don Mauricio Castillo, para hablarnos del tema. ¿Qué tal, don Mauricio? Buenas tardes. Gracias por permitirnos conversar con usted a esta hora. Buenas tardes, Elizabeth. Mucho gusto y muy contento de volver a compartir con ustedes un espacio en el cual podamos seguir promoviendo la protección de la niñez en nuestro país y sobre todo haciendo un llamado a toda la sociedad nicaragüense el reto que tenemos en cuanto a la protección del niño y la niña. Don Mauricio, como parte de esta Semana de la Niñez y tomando en cuenta el contexto de pandemia que se vive y que ya afecta a Nicaragua, ¿qué acciones realiza EDUCO en este contexto a favor de la niñez? Bueno, como comentábamos anteriormente, hemos iniciado desde nuestra organización, Fundación Educación y Cooperación, todo un proyecto de apoyo a la emergencia del COVID-19 en los ámbitos de actuación donde nosotros estamos trabajando, principalmente en las zonas rurales de nuestro país, Matagalpa, Ginoteca, San Rafael del Norte, así como también en la ciudad de Managua, en el Distrito 6. Aparte de todo este proyecto que implicaba toda la entrega de lo que son los paquetes de higiene dirigidos a las familias y a las escuelas, estamos desarrollando toda una estrategia y una campaña de sensibilización y promoción de todo lo que es el tema de protección de la niñez ante el COVID-19. Esto basado en una estrategia que venimos trabajando todas las organizaciones que trabajamos por las niñas nicaragüenses, desde el Movimiento Mundial por la Infancia y desde las propias estrategias que como organización estamos implementando con los grupos destinatarios. Y esto implica un trabajo con las escuelas, un trabajo con los padres y madres de familia, así como un trabajo también con la niñez a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, a través de todo lo que es una estrategia de perifoneo en las comunidades rurales que le permita a las comunidades entender la gravedad y el peligro que tenemos ante el COVID-19. Señor Castillo, además del contexto de pandemia, ¿qué otros riesgos sufren los niños y las niñas de nuestro país que deben ser atendidos? Creemos de que en estos momentos hay que poner mucha atención a todas las situaciones de violencia que también están viviendo las niñas nicaragüenses en los distintos entornos. Y cuando hablamos de entornos, hablamos en los entornos comunitarios, hablamos en los entornos familiares, hablamos en los entornos escolares, en los entornos donde el niño y la niña se está desarrollando. Esto es muy importante porque no podemos dejar por un lado todo el tema de violencia. Cuando hablamos de violencia, hablamos de cualquier tipo de violencia. Violencia al hablarle a la niñez, la violencia sexual, la violencia de todo tipo que pueden estar sufriendo los niños y las niñas en este momento. Por tanto, es un gran reto que tenemos toda la sociedad nicaragüense para crear esos entornos protectores donde el niño y la niña se está desarrollando, ya sea que va actualmente a la escuela o ya sea que está en un núcleo familiar que está tomando todas las medidas de prevención quedándose en su casa. ¿Qué tan importante ha sido también abordar o sumar el tema de la prevención e higiene en las zonas que atiende EDUCO? ¿Y cómo ha sido recibido también este tema por las familias a las que ustedes apoyan? Bueno, hemos tenido una aceptación bastante grande. Creo que esto le ha permitido a todas las núcleos familiares contar con algunos elementos básicos para poder enfrentar el pico más fuerte que tenemos de la pandemia en nuestro país en estos momentos. Principalmente tener esos materiales como es el jabón, como es el cloro, para poder crear esos espacios desinfectados limpios y que aseguren lo que es la prevención y la protección de niños y niñas, el entorno del niño y la niña, donde está desarrollando sus clases en niñas, donde puede estar desarrollando sus tareas escolares o simplemente donde el niño y la niña está desarrollando su recreación. Entonces es muy importante que podamos seguir contribuyendo a dotar de estos materiales a las familias que en este momento no tienen los recursos suficientes para poder adquirir estos equipos y estos productos que garanticen la protección y la prevención de la niñez ante el COVID-19. ¿Cómo EDUCO? ¿De qué manera abordan el tema de la pandemia con niñas y niños, señor Mauricio? Bueno, nosotros tenemos toda una estrategia de comunicación dirigida a los niños y las niñas en el ámbito de actuación. Esto implica una comunicación en el lenguaje del niño y la niña a través de mensajes radiales, a través de videos en YouTube, a través de mensajes en las redes sociales, principalmente porque en este momento no estamos actuando al 100% en las comunidades. Y además de esto, implica transmitir en un lenguaje de la niñez dirigido específicamente a los niños y las niñas en el cual deben de tomar todas las medidas de protección, todas las medidas de prevención y principalmente el lavado de manos. O sea, en este momento hay que estar bien claro que dentro de todas las medidas, el lavado de manos constante en los distintos espacios del núcleo familiar o en los distintos espacios donde está el niño o la niña es muy importante. Y eso se lo tenemos que transmitir a las niñas para que ellos puedan entender realmente las prácticas que debemos de ejercer y poner en práctica constantemente en estos momentos. Finalmente, ¿cuál es el llamado que harían como organización a padres de familia y por supuesto a las autoridades en esta Semana de la Niñez? Bueno, aunque estemos en una semana de celebración del Día del Niño y la Niña, yo creo que es muy importante reconocer que todos los 365 días del año es una tarea. Debemos celebrar que el niño y la niña tenga esos espacios protectores, pero además de esto, todos esos 365 días del año debemos de seguir trabajando por construir las sociedades y los espacios más adecuados para que nuestra niñez se pueda desarrollar integralmente, podamos contribuir a crearle los espacios de bienestar que necesitan para que en el futuro sean los hombres y las mujeres que puedan impulsar el desarrollo de nuestro país. Entonces, es un llamado a toda la sociedad nicaragüense a que sigamos uniendo esfuerzos, a que sigamos desarrollando tareas de manera conjunta para crear las mejores condiciones del desarrollo de nuestra niñez, que vuelvo y repito, representan más del 41% de nuestra sociedad y a la cual también debemos nosotros como adultos, como sociedad civil, como gobierno, crearle las mejores condiciones para su desarrollo. Señor Mauricio, quiero agradecerle mucho por su tiempo y por haber compartido con nosotros el trabajo que está realizando EDUCO en todo el aspecto en nuestro país. Gracias. A ustedes, Elizabeth, y a ustedes por el espacio y por la oportunidad que nos dan para seguir transmitiendo el mensaje de que el trabajo de las niñas es una responsabilidad de todas y todos. Un placer para nosotros. De esta manera yo hago una pausa comercial. En breve volvemos con más información. Gracias. Gracias.